y abundantemente gloria sea al Señor y que la gracia de Dios esté sobre ti y te cubra todos los días de tu vida. Mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bendiciones desde los cielos pidiéndole a ese Dios, Padre Celestial, que me los colme de su amor, que me los colme de su bendición, que abra, mire, ríos de agua viva para que desciendan sobre tu vida. ¿Hay alguna prueba? ¿Hay alguna batalla? Vamos para adelante, vamos para adelante. Queda poco tiempo, hermano. Mire, esto es ahí, manteniéndonos firmes en esta carrera, manteniéndonos creyendo en Dios, sabiendo que la multiplicación de la gracia cada día cae más, sobre ti y ese Dios que es tan bueno te va a bendecir. De esa prueba sales tú, de esa batalla sales tú. Que el Señor envíe bendición hoy, martes 25 de junio del 2024, en nuestra programación 1138, 1138, 1138 noches, 1138 predicas, pidiéndole a Dios que mire, de por de bendición sobre tu vida, que comience en tiempos nuevos. El Señor ha puesto, por eso usted me ve que yo estoy como medio eufórico, que esta segunda parte del año va a ser gloriosa, hermano. Desde julio en adelante viene un mover del Espíritu Santo. Usted puede decirme amén, trícamelo. Un mover del Espíritu, pero un mover que va a demostrar que la gloria postrera va a ser mucho más grande que la primera. Que lo que viene del Espíritu Santo es grande, es bueno, es soberano, es poderoso. Yo sé que tú llevas tiempo pidiendo oración por una situación, tú dices, Señor, ¿y por qué no se me contesta esta oración? ¿Por qué es que yo no recibo esta bendición? Y tú voy a hablar un poquito de eso hoy, porque es importante que usted entienda que, claro, para toda bendición hay una condición, siempre, porque uno tiene que pagar el precio. Hay que pagar el precio. Y hay que vivir conforme a la palabra del Señor. Pero lo importante es que usted entienda que los oídos de nuestro Dios están prestos, escuchando la oración de sus santos. Y tú eres uno de ellos. Tú eres de los que ama nuestro Dios, de los que Él bendice. Por eso hoy te envío mi abrazo, mi cariño, mi amor, me desbordo en emociones, porque es que me siento tan feliz de poder conectarme contigo en estos próximos 51, 50 minutos más, para que podamos establecer una... Es una red de bendición. Porque usted, desde ya, desde ya, por favor, empiece a enviarle a la gente. Sí, empiece a enviarle a la gente, se multiplican. Yo no sé cómo es que Dios hace. Yo a veces veo un número en la pantalla, pero cuando vamos a la noche a revisar, se ha tocado 4.000, 5.000 personas. Y yo tengo que confiar en eso, porque ese es el informe que me envía Facebook. Así que cada vez estamos tocando a más vidas, cada vez a más personas, cada vez a más de los que tienen situaciones, dificultades, pruebas. Sí sé que hay una señal. La señal es que me escribe gente nueva, mucha gente nueva acercándose, preguntando, gente que tiene definitivamente muchas dudas, porque en este tiempo final, hermano, lo que ha hecho el enemigo de las almas es precisamente confundir, enredar, tratar de que la palabra sea cambiada mucho. Él no te va a decir no leas la Biblia. Él te va a traer unas ideas que cambien la versión de la Biblia. En eso hay que estar abiertos los ojos. Por eso, mire, yo... Perdone que se lo diga así, hermano, pero no esté escuchando cualquier cosa, porque es que hay algunos hermanitos que escuchan cualquier cosa y se las tragan. Ustedes saben cuál es el problema de las ovejas, ¿verdad? Las ovejas tienen que ser llevadas siempre a pastos buenos. Por eso David dijo, a delicados pastos. Porque si tú pones una oveja en un sitio malo, se come el yerbajo, se come el moribibí, se come lo que sea. ¿Y sabe lo que le pasa? La oveja se enferma, se enferma. Y cuando usted ve que Dios comparó a la Grey, comparó a los hijos del Señor con ovejas, es porque son increíblemente iguales. Son a veces muy cortos de visión, no tienen casi el oído, ese sentido de estar pendiente. Son asustadizas. Cualquier cosa las hace correr, alejarse del rebaño. Son seguidoras. Si usted ve que hay una que va y sigue caminando, vas a ver que va el 300, una detrás de la otra, detrás de la otra. ¿Cuál es el problema de eso? Que el que va al frente, si va sin dirección, esa ovejita, va al barranco y todas las demás caen en el barranco. Mire qué cosa, hermano, es impresionante, pero esa es la verdad. Por eso y de ahí viene la importancia de que usted se nutra en la palabra de Dios. Esto que yo estoy haciendo, que algunos me dicen que es un sacrificio, que a otros me dicen, Pastor, ¿cómo usted puede llevar 1.138 noches, más de cuatro años y medio, vamos para allá, moviéndonos para el quinto año. Para mí no es un sacrificio. Para mí es un privilegio. Para mí es una bendición que Dios me ha podido conceder de comunicarte de alguna manera, ¿verdad? Lo que el Señor nos ha ido enseñando. Y me siento bien bendecido por Dios. Me siento bien lleno de su espíritu. Por eso usted ve mi contentura, mi gozo, mi alegría. Yo no digo que, hermano, estoy loco porque me vea. No, porque es que siento una verdadera alegría de saber que yo estoy... Los otros días me escribió una vida tan linda, hermano, me tocó el corazón, me dijo, Pastor, yo quiero decirle que yo servía al Señor en mi niñez y en mi juventud. No es una persona mayor, es una persona que tiene 32 años. Y me dije, me di una apartada como a esos 21 o 22 años. Usted sabe que el mundo llama, la ignorancia, la falta de identidad. Caí en tanto pecado, en tantas situaciones que me avergoncé. Y un día entrando, lo oigo a usted hablando. Y el espíritu me atravesó el alma. Usted estaba diciendo algo que yo estaba viviendo en ese mismo momento. Y yo sabía que no era usted. Yo lo sabía. Que usted era un vaso. Y el Señor me habló de tal manera que ese día, con la oración que usted hace al final, yo reconcilié mi alma. No fue en una iglesia. No fue en un culto. No fue en un momento especial de administración. Era usted. A través del Espíritu Santo. Con sus diarios. Eso fue, me dijo ella. Hace dos años, no me pierdo un life, mi pastor. No me pierdo un life. Estoy conectada. Porque yo no sé, siempre Dios dice algo que toca mi corazón. Siempre Dios habla algo que bendice mi vida. A veces me reta. A veces me empuja. Pero quería darle las gracias por ser instrumento de Dios. Pero, oígame, usted no puede imaginárselo Feli que me hizo eso. Porque si yo sé que de alguna manera yo puedo tocar un corazoncito. Si de alguna manera yo puedo bendecir a alguien. ¿Cómo no hacerlo, hermano? Si, si, vuelvo a decirle esto, para mí es un privilegio del Señor. Así que agradezco de manera especial, no solo a ella, a todos los que son muchos, que me escriben con tanto amor. Algunos me consideran su padre espiritual. Otro un pastor que aman. Para otros soy extraño. Hay unos que se enojan. Porque usted dice, mire, es que yo, yo le voy a decir una cosa, hermano. La gente mediocre. Escúcheme bien que le voy a hablar. La gente mediocre. Se pasan velando la vida de los demás. Porque su vida no tiene nada en qué involucrarse. Qué triste, hermano, ¿verdad? Cuando usted ve, y ahora, mire, yo se lo dije el otro día, fuera de broma, hermano. Los bochincheros ahora están los hombres. Mire, una cosa conmigo, hay como cinco o seis ahí, que son fanáticos míos, fieles. Besito y coco. ¿Y por qué ustedes dicen que son fanáticos? Porque ellos ven mi predica. Ellos ven todo. Si yo tiro un comentario, ellos lo ven. Y siempre tiran un comentario malo. Pues, me imagino que no son gente felice. Me imagino que son gente viviendo vidas amargadas. ¿Por qué te molesta que yo sea feliz? A la alma mía, Jehová, bendito sea su nombre. ¿Por qué te molesta que yo tenga una familia bella, una esposa que amo con mi alma y mi corazón, unas niñas bellas, mis hijos mayores en comunión y en paz conmigo? ¿Por qué te molesta? Tienes que aprender a caminar con tus circunstancias. Quizás si no estuvieras mirando, y no estoy hablándola a todos ustedes, ustedes lo saben, si no estuvieras mirando tanto, la envidia dejaría de estar dentro de tu corazón. Vive tu vida. Vive tu vida tranquilo. Vive tu vida feliz, mi hijo. Aquellos que tenemos ideas, sueños, y vamos atrás de ellos, vamos a buscarlo. No tenemos tiempo para estar mirando para los lados. A mí algo, yo le voy a ser sincero, algo sí me gusta a mí de los americanos. Mire, el americano es su vida. Es el vecino, yo no sé ni quién es el vecino. El vecino compró un carro, eso yo no sé si lo compró o no lo compró. El vecino puso una ventana, eso no, a mí no me importa ese problema el vecino. Aquí en Puerto Rico, tú sales a Plaza de las Américas en un pantalón de mano, mira, el pastor estaba en pantalón de maón. Mi alma alaba a Dios. ¿Qué tiene que ver el maón con la salvación? ¿Qué tiene que? Pero es que son así, hermano. Es que tienen que estar pendiente pendiente a la vida de los demás. Cuando usted vea que alguien venga, yo se lo dije la última vez, uno que me dijo, pastor, me dijeron de usted, y yo lo paré ahí mismo, pero aguante, aguante. A mí no me interesa lo que dijeron de mí, a mí me interesa que tú dijiste de mí. Habla, a ver, ah, yo no, ah, que te quedaste callado. Ah, pues entonces tú eres peor que el bochinchero, porque si tú sabes quién soy yo y tú me conoces, y tú conoces mi corazón, ¿por qué te quedaste callado? ¿Ah? Si tú sabes que yo soy un pastor de amor, que doy la vida por mis ovejas, que estoy sacrificando mi vida, mi tiempo, el tiempo con mi esposo y con mis hijos. Si tú sabes que yo abierto 10 iglesias, que mensualmente tengo que viajar allá a Estados Unidos a predicar, que estoy viajando a República Dominicana, que a donde me inviten voy, pues entonces ¿por qué no lo dicen? Que llevo 1.138 noches, lo que ningún pastor, hermano, y perdone que lo diga, yo sé que suena como loco, perdónenme, ¿qué pastor? No en Puerto Rico, busque en Estados Unidos, busque para que usted vea, ¿qué pastor está haciendo esta labor? Yo estoy pastoreando a través de redes sociales a cientos de vidas que no pueden ir a iglesia, o que por alguna razón no se pueden mover, o que hay iglesias lejos de ellos, o que son encamados, o que son personas mayores que no ven bien, o que son gente que trabajan los días que hay culto. ¿Dónde están los demás? Ah, 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 espérate que te tengo que decir algo más. Sin recibir un solo centavo por eso. Alaba tú, porque ustedes no, que entonces pastores es para robar, todos son hijos. No señor, no señor, usted bien sabe que en esta programación, casi cinco años, dos veces pedí una ofrenda. Para mí, jamás. Pedimos una vez, que había una, cuando pasó el último huracán este, que pasó por Puerto Rico, de que una lluvia y hermanos perdieron todo, y les conseguimos neveras, lavadoras, estufas, les conseguimos todo, 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 una cosa impresionante, y pudimos bendecirlo de una forma especial. Y la otra vez, que fue lo de Cuba, ¿se acuerda? Que le conseguimos al hermanito allá, la casa en Cuba. Entonces, ¿quién me puede a mí, a mí señalar, a mí, que yo estoy robando qué? No señor, no, no. Y usted, tiene que aprender a, a cuando alguien tiene un comentario, zúmbele duro, zúmbele, no, 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 no se hago chinchero, no se haga, tú estás hablando de lo que te contaron, tú no conoces la vida de ese pastor, tú no sabes lo que ese pastor se sacrifica, tú no sabes cómo él ama las vidas en su iglesia, como los domingos, búsqueme alguno, búsqueme alguno, que predica a las 10 de la mañana en Carolina, a la una y media en Caguas, a las 4 de la tarde, predica allá en el pueblo de Cayey, búsquemelo, búsquemelo, y yo no tengo problemas, no es que voy a competir con él, porque yo voy a seguir haciendo lo mismo, pero es la realidad, entonces cuando la gente suelta la lengua, usted tiene que tener, miren, un azote rapidito, déjese bochinchería, sin vergüenza, preocúpese por buscar a Dios, métase con el Señor, en vez de estar difundiendo mentiras, falacias que se crean en la mente de las personas, para entonces difamar, golpear, y herir el evangelio de Jesucristo, y a los siervos de Dios, yo perfecto no soy, he cometido errores, pero me he humillado delante de la presencia de mi Dios, y el Dios que dice, mi misericordia es nueva cada mañana, y que cuando te perdona, borra, óigame, borra el pecado, segundo dice, y no me acuerdo más de él, claro, los bochincheros, los mediocres, los falsos cristianos, los fariseos de esta época, están dispuestos siempre, siempre a quemarte, siempre a fundirte, esa es la realidad, porque su corazón es malo, su corazón es malo de verdad, por eso, lloro por ellos, y yo los bendigo, besitos de coco, besitos de coco a todos, ojalá el Señor te dé el tiempo, para que te arrepientas, y busques a Dios en espíritu, y en verdad, saludos, de amor grande, poderoso, a toda esa gente bella, linda, que nos ven los Estados Unidos, de Norteamérica, dándole gracias a Dios, por cada una de sus vidas, igualmente, a todos nuestros hermanos, en Latinoamérica, el pastor Henry está conectadito, el pastor Henry está ahí, mire, escribe, mire, lo que pasa es que no, pastor Henry, póngale pastor a su Facebook, porque dice Henry normal, no dice, no dice pastor, póngale a su Facebook, el nombre pastor Henry, bien clarito, y pastora reina, ¿por qué? porque así se identifica, yo siempre se lo digo, a todos mis pastores, en Puerto Rico, no, tú no eres Julio, tú eres el pastor Julio tal, entiende, ¿ve? y que identifiquen, el lugar, a donde Dios, te ha llevado, así que pastor Henry, póngale eso en el Facebook, dígale a su hijo, que le cambie eso, y que me lo ponga, ayer le escribí, un montón de cosas, y mi pastor, que está con nosotros, y nosotros le enviamos, a nuestro amor, allá en Nicaragua, pidiéndole a Dios, ¿verdad? que me los cuide, igual que a la pastora reina, y a su hermosa, tiene unas hijas bellas, un varoncito, siervo del Señor, y los amamos, y una iglesia muy linda, muy linda en el Señor, creciendo en gracia, también, nuestra iglesia, en la República Dominicana, está, se está moviendo, la de la Romana, la de la Romana, estamos viendo a Dios obrar, mire, de una forma muy linda, y estamos, estamos contentos, mire, le voy a poner aquí, es un pedacito, no voy a poner, pero, para que usted vea, esa es la que está asociada, pastora, que es ayudante pastora, mire, la iglesia, esa es la iglesia nuestra, en la Romana, iglesia Cristo, la roca de la Romana, es un cuartito, es pequeñito, caben unas 25, o 26 personas, más o menos, tiene su bañito, todo eso, el pastor lo trabajó, mire, con entrega, y con pasión, con mucho amor, pero, pero ahí están, perseverando, esa es la iglesia Cristo, la roca, de la Romana, una iglesia, de bendición, una iglesia de amor, una iglesia, de entrega, y damos gracias a Dios, porque se sigue multiplicando, yo hablé, y hablamos, porque el pastor, el pastor José Barredo, y nuestra pastora Maroso, nos ha encargado, y encomendamos al pastor, a buscar un lugar, más grande ya, que hay que tirarnos, por fe, cuando usted ve que, que ya los asientos, y no cae, vámonos más, pastor, pero no da, tírese, tírese, yo me acuerdo, cuando yo estaba en Sidra, hermano, que yo empecé en Sidra, éramos como tres al principio, y yo abrí una pared, después éramos diez, y abrí otra pared, y éramos veintipico, y de momento, la mayor que hice, fue la última, treinta y cinco, se llenó, y dije, vámonos de aquí, pero como, mire, que estamos aquí, estamos tranquilos, yo no estoy tranquilo, porque yo sé que si Dios llenó los espacios, es porque vienen más personas, exhorto a todo pastor, que me esté escuchando, primero, para que Dios te envíe la vida, tú tienes que hacer el espacio, alaba al mamí a Jehová, eso es práctica, en todas las áreas de tu vida, tú hermanita que estás ahí, ay pastor, ore para que Dios me conceda, un hombre de Dios, bueno, pues prepárate, haz el espacio, ¿cómo que haz el espacio? Pontebella, sonríe a la vida, conéctate con el cielo, cuando vayas a la iglesia, bien bonita, bien linda, porque vas a servir a tu Dios primero, y a la vez, va a hacer que esos ojos, caigan sobre ti, que los seres, que son seres espirituales, y que tienen el llamado de Dios, si están conectados contigo, van a conectarse de inmediato, pero es bien importante, hacer el espacio, prepararme, tengo que decirse a alguno, que otro que está por ahí, haga el espacio, porque ya Dios, ha empezado a enviar, y a derramar, y a derramar, y a derramar, yo tengo, mire, testimonio, un montón de testimonio, de gente sanada, este fin de semana, de gente que Dios los tocó, de gente que Dios le dio, el Espíritu Santo, gente hablando en lengua, con una autoridad, del Espíritu Santo, poderosa, gloriosa, y hermosa, que falta, pues faltas tú, alaba alma mía, Jehová, faltas tú, yo quiero que tú hoy, te atrevas a pedir, ese es mi pisco labio hoy, atrévete a pedir, el Espíritu Santo, me dijo, que hay mucha gente, que no recibe, pero no recibe, porque no tiene la fe, hay un ingrediente, vital, no va a cambiar, eso no va a cambiar, este ingrediente, tiene que ver, con tu petición, tiene que haber fe, sin fe, que dijo la Biblia, sin fe, que imposible, agradar a Dios, y a veces pedimos, bueno, Señor, yo quiero esto, si Dios quiere, ay, a mí me da una rabia, cada vez que tú dices, si Dios quiere ese, no ves que Dios, si quiere, si Dios quiere, es presentar, ante tu oración, un signo de interrogación, si Dios quiere, a lo mejor, no, esa no es la manera de orar, Señor Dios de los cielos, tú has prometido, bendecirme, tú has prometido, mi Dios, que serás salva, yo y mi casa, y tengo un esposo inconverso, tengo hijos inconverso, y te tira de rodillas, clamo con el corazón, clamo con mi alma, y clamo con mi espíritu, mi casa será salva, y esa oración, con fe, porque te basas, en la palabra de Dios, va a traer su fruto, va a traer su bendición, igualmente, miren, no es malo, que usted pide un compañero, o una compañera, en el caso que sea un varón, pero tú no puedes pedir, bueno, Señor, mándame lo que sea, yo mira, a ver si algo viene, que es que a mí, no se me pegan, ni las moscas, ya, ¿qué oración es esa? ¿qué oración es esa? no se te va a pegar nada, amigo, nada, tú tienes que decirle, Dios, ven acá, yo soy tu siervo, y la realidad, tú la conoces, me siento sola, o me siento solo, y yo quiero pedirte, que tú me envíen, verdaderamente, un siervo tuyo, que me envíes, un varón de Dios, en el caso que sea un varón, una mujer del Señor, que llene mi alma, que llene mi corazón, que bendiga mi ser, necesito, de forma, eh, eh, pronta, una bendición, oiga, amigo, ¿usted cree que Dios no te va a escuchar? Claro, que Dios te va a escuchar, usted no se acuerda, cuando Abraham, tenía su hijo, ¿verdad? Isaac, Isaac, ya estaba como mayorcito, 25, casi a 30 años, y él escogió, y le dijo al siervo suyo, ve, y búscame una mujer, de Dios para mi hijo, que sea de mi propia nación, esto lo que quiere decir, es que sea cristiano, ¿verdad? no, no, no estoy diciendo que sea aborico, aborico, no, no, es que sea cristiano, es el mensaje, porque tú no te vas a unir con una persona, que tenga idolatría, que tenga otro pensamiento, que adore a Dios, es diferente a los tuyos, y el siervo de Dios fue, llegó a un sitio, y cuando llegó a un sitio, dice que, él traía 10 camellos, y había una jovencita bella allí, hermosa, y esa joven hermosa, linda, se ofreció, a darle agua, a todos sus camellos, todos sus camellos, y él, no, tremendo, y usted sabe cuánta agua toma un camello, eso puede estar una hora tomando agua, porque usted sabe que ellos tienen unos tanques ahí, y eso sigue llenando, sigue llenando, a los 10 camellos le dio agua, y Dios le dijo al siervo, esa es, mire ese corazón que tiene, mire ese deseo de servirte, fíjate que ella no está pendiente a nada, ella quiso agradarte y bendecirte, y esa fue la historia, así nació, porque así Dios lo dispuso, pero ven, o sea, Abraham oró a Dios, Señor, mi hijo necesita un esposo, mi hija necesita un esposo, mi hijo necesita una esposa, tú puedes mover lo que sea, el cielo, la tierra, y con, búscamelo, búscamelo, Señor, y si usted está solito, pídalo también, Señor, necesito lo que tú tengas para mí, yo no sé de qué color, de qué, si el pelo, si el rubito, si los ojitos, porque al final y al cabo eso es carne, pero si necesito un hombre, o una mujer en el caso de un hombre, que venga a añadir a mi vida, vida, que venga a añadir a mi vida, esperanza, que me dé ilusiones, fuerzas nuevas, bendiciones, algunos de ustedes hermanos, están como esbaratados, yo no sé qué les pasa, y con una dejadez, y el mundo me está cayendo arriba, no hombre, no chico, mira, vive este día de hoy, que el día de hoy es bueno, vive este día de hoy con alegría, vive este día de hoy con fe, con esperanza, yo siento la voz del Espíritu Santo en la mañana, are you ready Ricky? y yo declaro que estoy ready, estoy listo para lo que venga, estoy listo para empezar, estoy listo para volar, tengo sueños, tengo esperanza, tengo ilusiones, mi ilusión es en la relación con Dios, mi ilusión es con la relación de mi iglesia, mi ilusión es con la negrita de mi alma, mi amada esposa, mi ilusión es con mis hijos, claro que sí, claro que sí, no dejo de soñar, y yo sé, ah, pero no tengo que Dios, Dios va a suplir, pon tú en la fe, pon tú la fe, y tu oración será contestada, bueno mi gente linda, recuerde que hoy como siempre le pido dar el share, porque hoy estando en la programación 1138, tenemos varios mensajes que son importantes, voy a rapidito a la palabra de Dios, que es el culto hoy, estudio bíblico, te gustaría saber cómo se puede oír la voz de Dios, te gustaría entender si es Dios que te está hablando, eso que tú estás sintiendo, vamos a discutirlo, hoy va a ser lindo, te va a gozar, número uno, hay culto de oración este viernes a las 7 y media, en nuestras iglesias Cristo de la Roca, en Puerto Rico y en Orlando, culto de oración, clamando al Señor de los cielos que nos bendiga, todos los domingos, nosotros tenemos culto a las 10 de la mañana, en nuestra iglesia de Carolina, barrio San Jos, Carolina, luego de ahí yo voy en automóvil, vamos llegando a Caguas, al barrio Tomás de Castro, número 2, a las 1 y 30 de la tarde, de ahí seguimos corridito, hasta las 4 de la tarde, a nuestra iglesia en Calley, en el barrio Beatriz en Calley, y allí recibimos el pan, luego venimos corriendo, y a las 8 en punto de la noche, a través de las redes sociales, repetimos la programación, de nuestra predicación en la mañana, así que invitados están, para que si no tienen una iglesia donde asistir, pueda venir al concilio de más gozo, victoria y bendición, que existen en este país, concilio Cristo, la roca, donde quiera que estemos, también recuerda, me dijeron ayer muchos que si, recuerde que este viernes, este viernes, hay ayuno y oración, se te había olvidado papá, se te había olvidado, no señor, nosotros ayunamos siempre, 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 al final del mes, el último viernes, a veces, por causa de un viaje, misionero, que tengo que moverme a una de las iglesias, lo adelantamos una semana antes, pero este viernes final, vamos a estar en oración, en bendición, delante del cielo, verdad, para que Dios se glorifique, y con mucho, mucho deseo, hay mucha gente enferma hermano, vamos a ayunar por los enfermos, vamos a ayunar, que ven un espíritu de sanidad, que el COVID, que el micoplasma, que aquel me duele, que la espalda, que la rodilla del otro, vamos a orar, tenemos el poder en la mano, el poder del ayuno, y de la oración, este viernes, hay una oración, dedicado, a la sanidad divina, para que Dios muestre, su gracia, y su poder, tengo unos cumpleaños, muy especiales, hay una familia, que yo amo tanto, una mujer de Dios, maravillosa, mi querida, hermana, Denise, Denise está en Houston, una de las mejores enfermedas, que he conocido, con una carga, un amor, ella trabaja, allá en Houston, uno de los hospitales mejores, y es tremenda enfermera, de la mejor, de la mejor, pero sobre todo, es una gran cristiana, es una mujer de Dios, que ha servido a Dios, con el alma, y con el corazón, mire que ha pasado, prueba esa mujer, mire que ha pasado, batalla esa mujer, pero mire, como un roble, yo la amo, ella sabe que, te envío un besito, Denise, ella sabe cuánto yo la amo, porque es que ella es, es especial para mí, es una mujer de esas, que tú la miras, y dices, wow, tenía tantas, excusas, para apartarse de ti, mi Dios, para rendirse, para dejarse morir, de depresión, jamás, jamás, la he visto así, una mujer que pelea, hasta la muerte, una mujer que luchó, por sus hijos, una mujer, que nunca se ha rendido, y entonces, mire, parece que, parece que ella, todo lo hizo en combo, porque la primera, es Becky, Becky es su hija, Becky bella, mami, te amo corazón, yo sé, que ustedes oyen, la programación, las oyen, porque, porque quieren oírla, o porque mami lo pone, porque mami, es terrible en eso, Becky te amo, mi corazón, le pido a Dios, que te conceda bendiciones, que te ayude, que, que, que sobre ti, haga cosas hermosas, porque, definitivamente, el Señor tiene propósitos, en tu vida, y estoy convencido, con todo mi corazón, de que Dios, definitivamente, quiere bendecirte, cada día más, prepárate, que este año es nuevo, pero es bueno para ti, también, además de Becky, quiero bendecir a Mariel, Mariel, es la yerna de Denise, la, la esposa de su hijo amado, y yo quiero dar gracias, por Mariel, ella es mexicana, muy linda, bella, preciosa, y con un corazón, muy lindo también, Mariel, te bendigo, en el nombre de Jesús, y el nieto, el nieto de Denise, el nieto de Denise, se llama Suave, porque ustedes le pusieron, ese nombre, y Suave, me gusta, porque verdad, yo me imagino, que todo el que lo llame, se va a calmar, mira, Suave, es bello, ese muchacho, un muñeco del cielo, hermoso, que Dios lo bendiga siempre, así que Becky, Mariel, y Suave, que Dios los bendiga, y tengo que unir, a esos tres maravillosos, a mi hija Tita, a mi hija bella Elizabeth, que cumple años, ya, ya, yo creo que Tita, está sobre los treinta, ella está ahora mismo, está en un crucero, está en un crucero, porque el esposo cogió, y la llena, y mire, yo estuve orando, casi dos años, porque Tita, era la que me faltaba, de casarse, de mis hijos mayores, y yo empecé a llorar, y a orar, llorar, y a orar, el Señor, mándamelo un ángel, el Señor, mándamelo un ángel, un hombre bueno, un hombre bueno, oye, y llega este muchacho, que se enamoró de ella, perdidamente, y sabe cómo se llama, ángel, se llama, yo pedía, mándamelo un ángel, y Dios me lo mandó, hasta con el nombre, muchacho bueno, trabajador, cariño, tiene su propia casa, Tita tiene su propia casa, ya, trabaja, él trabaja, bueno, una, una, una pareja muy linda, que Dios te bendiga, hija hermosa, y para todos, y que cumpla, a muchos, más, bueno, mi gente linda, nos vamos, para encima, prepárate, que quiero que entiendas esto, cómo podemos oír nosotros, la voz de Dios, fue Dios quien me habló, esto que yo siento, pastor, en este estudio bíblico, que voy a darte hoy, te voy a explicar, las tres diferentes maneras, que Dios puede hablar, claramente al hombre, y cuidado, con las que te voy a decir, verdad, porque también el diablo, le gusta engañar, y confundirnos, padre celestial, y Dios, bueno, bendice todo ese pueblo lindo, que nos está escuchando, en esta hora, que tu bendición, esté sobre ellos, que venga luz, desde los cielos, y tú te glorifiques, así yo lo creo, en el nombre de Jesús, amén, y amén, este estudio, viene por una sencilla razón, es que, me escriben tanto, y tanto de ustedes, de pastor, como yo sé, que fue Dios, quien me habló, yo tengo que tomar, una decisión importante, en mi vida, y quisiera saber, si Dios, está conmigo, en esta decisión, porque yo no quiero, hacer las cosas a lo loco, quiero hacerlas bien, hay, hay maneras, de que Dios hable, todas esas preguntas, se las hago, yo las puse, porque son las que ustedes, me hacen, y el interés, de este estudio bíblico, es que usted entienda bien, quien fue Dios, o no fue Dios, y si es Dios, de que manera habla Dios, vamos a ver, existen, tres maneras principales, para poder, oír, la voz, del Espíritu Santo, hablando nuestra vida, recuerde, que el Espíritu Santo, Cristo, Dios, para mí es uno, y se conectan, uno con otro, tienes que evitar, confundirte, cuando, esa voz, te habla, pastor, y por qué, me puedo confundir, porque Satanás, también habla, este es el problema, fíjese, que cuando, en el huerto del Edén, hubo una crisis, fue porque, Eva, escuchó, la voz, del diablo, Satanás, le habló, y fue más serpiente, pero le habló, si ella, no hubiera, oído, la voz de Satanás, no se hubiera enredado, usted se sorprendería, de ver las cosas, que a mí, me han dicho personas, que Dios le habló, y no era Dios, una vez, mira, así literalmente, se lo voy a dar el primer ejemplo, un hermano, bien lindo, feliz, viene un día, a mi oficina, pastor, yo tuve un sueño, y es un sueño, que me ha producido un gozo, una alegría, una paz tan linda, que yo volví a encontrarme, con una novia, que yo, hace años no veo, pero fue un amor, tan puro, tan lindo, fue un amor hermoso, y sabe que pasó, pastor, hace como dos o tres días, la vi, ay, y nos dimos el teléfono, y yo dije, espérate, 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 ey, ey, luz roja, pastor, que sucede, tú eres casado, se te olvidó, pero pastor, yo no digo, que voy a caer en pecado, es que, no te das cuenta, que fue Satanás, si es una novia, del pasado, que el amor, fue bien lindo, que va a venir, hacia usted, de una atracción, ella está soltera, pero tú estás casado, tú tenías que darte cuenta, que esa, esa voz, ese sueño, que tú tuviste, no fue Dios, fue el diablo, en una preparación, para hacerte caer, en adulterio, no hay más nada, no hay más nada, el muchacho, se chocó, pero después, abrió sus ojos, usted sabe hermano, mire, escúcheme, Dios sigue hablando hoy, pero él no habla, para revelar, una doctrina nueva, él no habla, para que, oh, yo quiero darte, un nuevo mandamiento, que no está escrito, en la Biblia, eso no puede existir, eso no puede existir, porque ya la Biblia, nos ha revelado, todo lo que Dios quería, que nosotros, entendiéramos, de sus misterios, y de sus bendiciones, en la carta segunda, de Pedro, en el capítulo primero, en el verso 19, dice así, tenemos también, la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien, en estar atentos, como a una entorno, chacalumbra, en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana, salga en vuestros corazones, ¿cuál es, la palabra profética, más segura? Pues la palabra de Dios, entonces, estamos claros, que si algún pastor, yo tuve una revelación, nueva, y esa revelación nueva, añade un mandamiento, que Dios me dio, se me apareció un ángel, y me habló, eso es el diablo, eso es Satanás, y hay que reprenderlo, con toda la autoridad, del Espíritu Santo, nadie puede quitar, o añadir, porque ya, todo fue revelado, ya todo fue revelado, podemos coger, lo revelado, y enriquecer nuestra vida, con la revelación, que quizás tú no la conocías, pero no es que sea, una revelación nueva, es que es una revelación, que no estaba clara, ante tus ojos, mire lo que dice la Biblia, acerca de las personas, que añaden, o le quitan, a la Biblia, Apocalipsis 22, versos 18 y 19, yo testifico, a todo aquel, que oye las palabras, de la profecía, de este libro, si alguno, añade, a estas cosas, Dios traerá, sobre él, las plagas, que están escritas, en este libro, y si alguno, quitarle, de las palabras, del libro, de esta profecía, Dios quitará, su parte, del libro, de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas, que están escritas, en este libro, o sea, tú no le puedes, ni añadir, ni quitar, a la palabra de Dios, en eso, tenemos que estar claros, en eso, tenemos que estar definidos, la palabra de Dios, es la profecía, más clara, y segura, que se nos da, ni evangelista, ni ningún profeta, de estos que hay, hay cien mil ahora, levantándose, ni un apóstol, que dijo, yo tuve una revelación, y Dios me dijo, que sacara la Biblia, que tengo, así hay un montón, que han surgido, y de ahí, han surgido, religiones falsas, de enredo, de engaño, de mentiras, con nuevas doctrinas, que cambian, lo que Dios, ya nos había hablado, toda visión, toda profecía, toda enseñanza, tiene que ser basada, en la palabra de Dios, como yo sé, si un sueño es de Dios, llévalo a la palabra, pastor, viene un profeta, donde vi, llévalo a la palabra, pastor, yo recibí una carta, de un anónimo, llévalo a la palabra, no hay manera, es ahí, Gálatas capítulo 1, el verso 8, dice, más si aún nosotros, mira que, esto es Pablo hablando, más si aún yo, dijo él, si aún nosotros, o un ángel del cielo, les anuncia, otro evangelio, diferente, del que hemos anunciado, sea maldito, anatema, que quiere decir, maldito, oiga, que cosa más grande, Pablo se fue fuerte, ahí, y dijo, no, 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 no dejen que sinvergüenzas, vengan por ahí, a hacer un evangelio nuevo, no, que para tú ser santo, tienes que vestir blanco, de pie a cabeza, donde dice eso, eso es un invento suyo, que tú lo quieras hacer, en tu iglesia, perfecto, mi iglesia, es la iglesia de la gente, que viste de blanco, perfecto, pero no diga, que eso, eso es Dios, no diga, que Dios ordena, que para ir al cielo, hay que vestirse blanco, hay una iglesia, que yo amo, y respeto muchísimo, es la iglesia del velo, las hermanas se ponen, y se cubren su velo, me acuerdo, como antes, la iglesia católica, usaba la mantilla, se acuerda, que era una, una cubierta en el pelo, está bien, pero tú no puedes decir, que si tú, ves a una mujer, orando sin, el velo, ella no va al cielo, no, 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 eso no, porque no podemos caer en eso, hay que tener mucho cuidado, ve, porque estamos añadiendo a cosas, porque el mismo, el apóstol Pablo dice, pero a la mujer, el pelo, le sirve como velo, entiende, entonces hay que tener cuidado, cuando nosotros caemos al otro lado, el espíritu, sigue hablando a diario, no para hermano, mire yo, yo quisiera contarle, cuántas veces al día, yo oigo esa voz de Dios, que me dice esto, métete por aquí, no hagas esto, pendiente, que está pasando, arregla la iglesia en esta área, cambia esto de acá, él quiere darnos, número uno, dirección, escúcheme a todo el que se sienta perdido, en una decisión importante en tu vida, Dios te quiere hablar, y darte dirección, Dios quiere advertir, y esto es bien importante, porque mucha gente, cuando Dios te dice, hey, cuidado, que eso no es mío, en las relaciones, cuántas veces le ha pasado, hermanas que se me enamoran, a los ciegos, el hombre, usted ve que los frutos son negativos, el hombre no quiere ir a la iglesia, está loco por acostarse contigo, y le dice, ay hermano, él me engañó, me engañó el hermano, no, no te engañó, porque tú eres una veterana de guerra, tú sabías que eso era pecado, tú caíste en la cama, porque a ti te dio la gana, porque si tú lo hubieras dicho al hermano, hermanito, si usted es un siervo de Dios, y está aquí en la iglesia, usted no me puede estar pidiendo a mí, que yo me acosté en la cama con usted, sin casarnos, porque usted me está mostrando, que usted tiene una atadura sexual, y lo que quiere es envolverme a mí, en el mismo lugar, a la alma mía Jehová, las cosas hay que, mire, las cosas, como son, hay que hablarla con claridad, que dice el libro de Juan, capítulo 16, en el verso 13, escucha, que te estoy dando muchos versos, para que entienda que no te hablo yo, te habla el Señor, Juan 16, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ese es el Espíritu Santo, Él, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas, que habrán, de venir, a la alma mía Jehová, vio que el Espíritu Santo habla, vio que el Espíritu Santo dirige, como lo hace, lo vamos a ver, en la Biblia hay varios ejemplos, rapidito te los pongo, para que los veas todos, usted se acuerda de Felipe, Felipe era un evangelista natural, entiendo, uno de los apóstoles, que es tocado por el Espíritu Santo, oígame como lo toca el Espíritu Santo, y como lo dirige, Hechos capítulo 8, verso 29, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, allí había una persona, que le tenía que predicar, muchas veces el Espíritu, te va a dirigir de esa manera, muévete, predícale, escribe esta carta, manda este mensaje, habla con esa persona, ese es el Espíritu Santo, Hechos 10, verso 19, y verso 20, Pedro teniendo la visión, se acuerda cuando venía bajando aquellos animales y todo, y Dios le habla, y le dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, oiga, ¿quién se lo dijo? El Espíritu, he aquí, tres hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado, fíjense como Dios habla, Dios le habló, y le dijo, allá hay tres hombres abajo, vea que van a estar, y allí estaban, el apóstol Pablo, como Dios le hablaba a Pablo también, Hechos, capítulo 13, verso 2, ministrando esto al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo, que era Pablo, para la obra que os he llamado, fíjense como clarito, no hay duda que Dios habla, no hay pensamiento que confunda en eso, usted tiene que estar claro que el Señor habla, Romanos capítulo 8, verso 14, porque todos los que son guiados, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, alaba alma mía Jehová, y bendice su poderoso nombre, estos son los hijos de Dios, los que son guiados, por el Espíritu Santo, ¿Cómo hablas pastor? ¿De qué manera se me manifiesta pastor? ¿Cómo puedo yo escuchar esa voz que usted está diciendo? Hay tres maneras, vamos a la primera, a través de la palabra del Señor, recuerda que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, y Dios la usa para darte respuestas a tus preguntas, ¿Estás hoy? ¿Alguien está hoy frente a una gran decisión en su vida? ¿Hay algo que tú necesitas dar el paso y tienes temor, tienes dudas, estás confundido, abres la Biblia, estás pidiendo dirección, y de repente, esto yo lo he enseñado mucho en mi iglesia, hay una palabra que salta de la Biblia directamente a tu corazón, y tú dices, eso era lo que yo le pedí a Dios, este Dios hablándome, eso se llama un rema, es una revelación de la palabra personal, logos es la palabra universal para todo el mundo, pero rema es la que brinca y te cae, y tú sabes que era para tu circunstancia, era para ese problema que tú estabas viviendo, en específico, en el momento, ahí el Espíritu Santo te recuerda, a través de algún verso particular, o de una palabra que da el pastor, que tiene que ver con la Biblia, saque el verso, te recuerda, hacia dónde debes ir, te dice, esto es lo que quiero, Juan capítulo 14, verso 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, es escrito hablando, Él les enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que yo he dicho, alguien puede alabar a Dios por eso, usted vio que clarito hermano, el Espíritu Santo se va a meter en la palabra, y la palabra va a brincar, y va a caer sobre ti, por eso cuando usted esté en una disyuntiva, en un problema, en una encrucijada de la vida, ore, abra su Biblia, háblame Señor, esa es una manera, no quiere decir que Él siempre va a hablar así, o yo te voy a mostrar tres, esa es la primera, y cuál es la segunda pastor, la segunda, a través de su propio Espíritu, que habita dentro de ti, y ahora por favor, cuidado, porque Dios nos habla, por su Espíritu, que habita dentro de nosotros, tienes que tener cuidado, porque tú y yo tenemos tres partes, en todo nuestro sistema, cuerpo, el alma, o los sentimientos, y el Espíritu, Dios no le habla a la carne, no, Dios no habla a sentimientos, no, Dios habla al Espíritu, cuando tu Espíritu, se conecta con el Espíritu de Dios, Dios puede hablarte, mire Proverbios, capítulo 20, verso 27, Proverbios 20, 27, dice, lámpara de Jehová, es el Espíritu del hombre, la cual escudriña, lo más profundo, del corazón, alaba al mamí a Jehová, y juntamente, Romanos 8, 16, el Espíritu mismo, da testimonio, a nuestro Espíritu, de que somos, hijos, de Dios, este momento, es bien especial, porque muchos de ustedes, lo han vivido, no saben que es el Señor, no es algo audible, tú lo oyes ahí con una voz, pero tú sabes que Dios te habló, tú sabes que está, aunque estés en medio de la tormenta, sientes una paz, sientes una tranquilidad, aunque todo esté en contra, tú sabes que estás en la voluntad de Dios, y esa paz interna, es el Espíritu Santo, conectándose con tu Espíritu, y revelándote, conocimiento y autoridad, pero tienes que tener mucho cuidado, porque tú puedes oír, la voz de la carne, la voz de los sentimientos, o la voz del diablo, y la voz del Espíritu, ¿cuántas voces puedes oír? Tres, la voz de tu propia carne, que quiere satisfacerse siempre, la voz del diablo, que es un engañador, y la tercera voz, es la verdadera, la del Espíritu, disierne, 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 ¿cómo pastor? Por su palabra hermano, por su palabra, mi querido hermano, la palabra siempre te va a confirmar, que Dios quien te habla, la palabra siempre te va a traer una paz, insospechada, tú dices Dios mío, yo no sabía que esta paz, yo la podía sentir, en medio de esta prueba, sí, porque Dios te confirmó, que está contigo, ahorita a mí me va a escribir una hermana, tengo una prueba, un examen, me hicieron, pero pastor, yo siento una paz, en mi corazón, la hermana Ilia, allá en Fajardo, esa familia, que yo, los León, Nelson de León, padre, y cuando sentimos esa bendición, ella me dijo, yo siento una paz, estoy en medio de una tormenta, pero Dios está aquí, yo siento paz, porque el Espíritu le habló a su Espíritu, el Espíritu le habló a su Espíritu, y ya uno sabe que ahí el camino, voy correcto, y por último la tercera, a través de visiones, a través de sueños, o en uno es esta, así que uno a veces cae así, de momento, ni dormido, ni despierto, pero tú sientes que Dios te habló, Job 33, verso 14 al 16, sin embargo, en una o dos maneras, habla Dios, pero el hombre, no entiende, habla por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres, y le señala su consejo, hay muchos ejemplos a través, de como por visiones, el Señor habló en la Biblia, a Salomón le habló por visión, a Daniel le habló por visión, a Pedro le habló por visión, a José, se acuerda que por un sueño, él está dormido, ve a Egipto, le dijo, y después le dijo, no, regresa a Egipto, por un sueño, si Dios habla por sueño, pero cuidado, porque el diablo habla por sueño, porque el diablo engaña por sueño, porque el enemigo de las almas, se lleva la vida, por sueños, y usted tiene que estar, y como yo sé la diferencia, te lo he dicho diez veces, llévalo a la palabra de Dios, cada sueño, cada visión, cada éxtasis que te pueda dar, donde tú sientes que ha venido un mensaje, llévalo a la palabra, por más tremendo que haya sido, el efecto de la visión o del sueño, por lo impactado que esté, llévalo a la palabra de Dios, y si usted tiene dudas, llame a su pastor, y yo estoy aquí por ti, tú me puedes escribir, pastor, yo tuve este sueño, es de Dios o no es de Dios, porque yo siento algo raro, es algo que me confunde, y yo pues vamos a analizarlo, dime qué pasó, empiezan a decirme, yo te lo analizo, y te envío la palabra del Señor, mi querido hermano, Dios habla hoy más que nunca, Dios te va a dar dirección en esa prueba, Dios te va a decir, si esa persona que vino a tu vida, es de él o no es de él, pero tienes que tener los oídos espirituales, conectado al cielo, y así jamás serás engañado, padre, gracias te doy por este momento, grande y hermosa con ello, dale dirección, que ellos aprendan a oír tu voz, usted no conoce a Dios, quiere oír su voz, pues dale el corazón a Cristo, mi hijo, arrepiéntete y camina con él, diga conmigo, Señor Jesús, entra en mi corazón, sana mi herida, perdona mi pecado, y hoy acepto a Jesús, como mi rey, y mi salvador, ya, ahora a buscar de Dios, sígate pegadito con nosotros, yo estoy aquí lunes, martes, miércoles, y los domingos por la noche, mañana, estoy con el amor de mi vida, mi amada esposa, bella, linda, preciosa y hermosa, para compartir, verdad, con ustedes, una palabra que Dios ha puesto, en nuestro corazón, acompáñame, mañana, a las 8, en punto, de la noche, mientras tanto, mis queridos hijos, los amo, los amo, los amo, y no olvide, Cristo viene, y viene ya.